Todo empieza con un movimiento, un esfuerzo controlado para poner en práctica un camino. Lo notarás en tus brazos, en tus pulmones, en tu confianza, incluso en tus impulsos, y todo con un único fin. Desde que comienzas hasta que acabas. Repitiendo el mismo proceso una y otra vez. Con una visión diferente. Con una actitud diferente. Con un gesto diferente. A veces podrás solo. Y otras, necesitarás ayuda para conseguirlo. Tendrás que escuchar para aprender. Tendrás que trabajar. Y tendrás que luchar. Y todo con un único fin. El deporte es una secuencia de movimientos uno detrás de otro. Algunos realizados por la cabeza. Otros por el corazón. Muévete en la nocturna. El deporte es una escala. Como un es de la nocturna. El deporte es una secuencia de movimientos uno detrás. El deporte es un del before. ¿Cuál es el deporte? Y es una escala. Gracias por ver el video